¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Qué sabor! ¡Vamos a cantarlo todos! Ese chico es mío, 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 ese chico es mío, mío nada más. Ese chico es mío, mío, mío nada más. Cuando vamos caminando de la mano, susurrando, qué ternura Y cuando nos abrazamos, nos besamos, nos amamos, qué placer Pero como es tan hermoso, elegante y validoso, me lo miran Que nadie se atreva a mirarlo, que nadie se atreva a tocarlo, porque entonces me diré Ese chico es mío, 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 mío Ese chico es mío, mío nada más Ese chico es mío, 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 mío Ese chico es mío, mío nada más ¡Eh! ¡Qué sabor! ¡Y que nadie me lo mire! ¡Ah! ¡A ver, ahí me das malos! ¡Ey! 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 Música Y cuando nos abrazamos, nos besamos, nos amamos, ¡qué placer! Veré cómo es tan hermoso, elegante y maridoso, me lo miras Que nadie se atreva a mirarlo, que nadie se atreva a tocarlo Porque entonces le diré Este chico es mío, 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 mío Ese chico es mío, mío, nada más Ese chico es mío, 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 mío Ese chico es mío, mío, nada más ¡Qué sabor! ¡Arriba Montenay! ¡Juan Carlos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!